Hola que tal y bienvenidos a Chef Nisin. El día de hoy vamos a preparar un delicioso ramen de pollo rápido y súper práctico, pero vamos a agregarle nuestros deliciosos toques peruanos, así que acompáñame. Para preparar nuestro Nisin ramen de pollo necesitamos 450 mililitros de agua, cebolla china, un limón, dos piezas de pollo, una papa sancochada, un huevito sancochado y la infaltable canchita serrana. Bien, y empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es poner a hervir 450 mililitros de agua. Luego de que ya esté hirviendo, le colocamos nuestros fideos por solamente tres minutos. Mientras que voy a ir hirviendo nuestra agüita, vamos cortando nuestra cebollita china para darle ese toque de sabor. Bien, ya tenemos el agüita a punto. Lo que toca son echarle los fideos y esperar tan solo tres minutos. Teniendo los fideos a punto después de tres minutos, añadimos el sazonador Nisin. Luego mezclamos para que todos los sabores se integren, apagamos y reservamos. Y bien, ya tenemos listo nuestro ramen de pollo, así que vamos a servirlo, pero vamos a añadirle estos deliciosos toques peruanos que nos van a hacer recordar a nuestro tradicional y delicioso caldo de gallina. ¿Por qué? Porque vamos a añadirle papita zancochada, un huevito zancochado, nuestra pieza de pollo, cebollita china infaltable y para coronar esta canchita serrana crocante que nos trae esos viejos recuerdos. Y bien, ya tenemos listo nuestro Nisin Ramen de pollo. Miren, es un platazo y les recomiendo que lo puedan hacer en su casa. No se preocupen que estos productos lo pueden encontrar en Totus, Metro, Plaza Bea, Vivanda, Economax y en todas las tiendas listos. Así que no hay pretexto para no hacerlo. Y les recomiendo también que lo pueden hacer en horno microondas. Así que de todas maneras lo tienen que hacer. No te olvides que Nisin es el original.